Su primera victoria, 84-83, si, si, y tuvo la oportunidad de empatar Satchel, habrá que ver que ubicación encuentra el moreno este aquí afuera, ahí está Satchel precisamente para 3 triples, cuando empieza a correr San Lorenzo y encuentra juego interno, allí lastima, Elías va al lanzamiento para 3 triples, el tiro, el rebote para Elías, ahora corre Bahía, todos para este lado, en cara a Evian, se frena ahora, se para en 6'75, va al lanzamiento para 3 triples, en el templo del rock, victoria parcial de San Lorenzo, 33-22, frente a Bahía Básquez, a Ferreira, busca el tiro, arriba Cáfaro, como para volver a las bases San Lorenzo, no pudo ser, Marini contra todos, arriba Marini, Le Felipo, entregan para Taker, a ver si puede dar, triples, 19-5, el más joven de toda la liga Lugarini, él con la pelota, quiere penetrar, gira, que te gira este de Felipo, va al lanzamiento y doble, Johnny Maldonado, se frena, la marca arriba de Marini, va al lanzamiento para 3 triples, triple Para Chapero, ahí está Paz, nuevamente, marcado ahora por Satchel, la pelota para Cayo, la faja, quiere penetrar arriba, lindo movimiento y doble, Checo Lugarini quiere penetrar a Mago, revierte y saca, justamente para Paz, va al lanzamiento, para 2 y el doble A todo su equipo, va Vildosa, doble paso, arriba, casi camina, Satchel con el rebote y doble Buena defensa, Cayo, con la pelota, Vildosa en la marca Cuento para Lías, arriba el goleador y el doble, buena penetración para él Para San Lorenzo, la tiene Satchel, marcado por Cayo, Vildosa, abierto en el corne para Firo, el triple, triple para San Lorenzo De 3 arroyos se entrega para el de San Pablo, Cayo, Pacheco, balanzamiento, era Lías, balanzamiento para 3, triple Vildosa, cerrando el cuarto, la tiene José, la cortina de Cáfaro, va José, arriba, mano izquierda y doble Corre Bahía Básquet, el balón era para Paz, ahora la tiene Lías, va contra todos y el doble Se va a pedir tiempo muerto, roba bien la pelota Vildosa, anula el tiempo muerto Santander 3 contra 1, va de Felipo, de Felipo, de Felipo y el doble El rebote para Lugarini, que corta la cancha en dos, quiere hacer un costa a costa, doble paso, balanzamiento y doble La pelota Montero, la tiene Serminato, va Serminato, juega para de Felipo, arriba para Montero y el doble Con la pelota pasa la mitad de la cancha, se va a frenar, todos se frenan Ya Laura Kors se saluda con Silvio Santander, dos viejos conocidos de Lanús Suena la chicharra de la mesa de control, no vale nada más Ha terminado el juego en el Templo del Rock